Voy a intentar, girl Echarme a volar sin miedo a que vayas a soltarme No quiero perderte pero en realidad quiero tenerte aparte Poder disfrutar de ti sin tener que tener que mirarte Pero no puedo aunque quiero intentar, girl Echarme a volar sin miedo a que vayas a soltarme No quiero perderte pero en realidad quiero tenerte aparte Pero disfrutar sin ti es tener que tener que mirarte Pero no puedo aunque quiero intentar Pedir perdón por mi dolor porque si fuera por amor Amor das haría tu partida amor En casa hace falta tu olor porque se fue Lo cambié pero no sé es que ya no es lo mismo mi amor Dime cómo te explico sin tu dolor Como vivo es como un arma sin balas, como un mito Es como un nitro sin carro, como un cigarro sin filtro Aunque sin filtro te fumo y termina siendo lo mismo Muero por tus efectos, pero muero sin tu locura Si todos vivimos para morir, explícame por qué busco una cura Que ni un poquitito de amor, que esa vaina a mi mente asegura Pero entre ella y mi corazón hace falta la cobertura Y me vuelvo un hombre sin hogar, me vuelvo un mar sin humanos que lo naveguen Luego salgo de mi eje y veo que todo está mal Me siento bien, ya no estoy mal, te puedes marchar Voy a intentar girl Echarme a volar sin miedo a que vayas a soltarme No quiero perderte pero en realidad quiero tenerte aparte Poder disfrutar de ti sin tener que tener que mirarte Pero no puedo aunque quiero intentar girl Echarme a volar sin miedo a que vayas a soltarme No quiero perderte pero en realidad quiero tenerte aparte Pero disfrutar sin ti es tener que tener que mirarte Pero no puedo aunque quiero intentar Ya no quiero pedirte perdón, ni siquiera creo que lo merezcas Ya me te di una especial por tu dolor me traicionaste y al igual que tu yo no perdono No quiero pedirte perdón, ni siquiera creo que lo merezcas Intentar 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 Intentar, intentar Intentar, intentar